en este tutorial vamos a explicar cómo instalar y cómo configurar un pulsador de atraco doble hay muchos pulsadores de atraco pero aquí en españa exigen que sea pulsador doble por eso realizó este vídeo tutorial para ello vamos a utilizar un pulsador doble de atraco en este caso es de la marca en dn y un multímetro o polímetro para realizar las pruebas abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de instalación del pulsador doble de atraco como aparece en la imagen se pueden conectar el pulsador de atraco de diferentes formas nosotros vamos a conectarlo con resistencias físicas el tamper y la zona de alarma como indica el recuadro rojo y después lo conectaremos con las resistencias internas del pulsador de atraco como indica el recuadro azul instalación de pulsador doble de atraco bueno aquí tenemos el pulsador doble de acuerdo dos botones vale y la parte amarilla significa que no está pulsado vale tiene también esta llave para que cuando se pulsa con esto se mete y se realma vale a particular de este pulsador si se pulsa 1 no pasa nada si se puso el otro tampoco se tiene que usar los dos a la vez para que se produzca alarma hemos visto que ya no está la marista en rojo vale metemos la la llave y lo podemos dar lo rearmamos vale este sistema va está bastante bien porque digamos va no entorpece o sea un niño que pueda pulsar tener que usar los dos a la vez que muchas veces en algún local ya sean los niños pues van a pulsar lo que no deben vale y esto es digamos el básicamente un pulsador doble que se tiene que auto rearmar con la llave es decir que es enclavado vale y ahora vamos a ver dónde se situaría normalmente este tipo de pulsador bueno el pulsador normalmente vale se pone en la parte de abajo vale esto tiene un cajón vale pues tendría que ser una parte fija se pondría aquí sin que digamos sobrepasará mucho hacia adelante porque le pueden dar cualquier golpe y tampoco tan atrás porque si no para encontrarlo muchas veces es difícil con que esté más o menos así que se vea usted lo ven que se vea lo rojo con eso perfecto pues cualquier persona al pulsar pulsaría y lo encontraría perfectamente configuración de pulsador doble de atraco con resistencias físicas bueno aquí tenemos el pulsador las dos resistencias de 4 a 7 vamos a comprobar que son de 4 a 7 y lo ponen 468 47 vale la llave para armarlo y el estornillador este primer esquema que vamos a hacer es digamos como se hace antiguamente dos cables para la zona y dos cables para el camper pero en este caso a través de resistencias como ya la mayoría de las centrales tienen reconocimiento de sabotaje vamos a poner vamos a anhelar dos zonas a través del de las resistencias vale pues abrimos vamos a ver y aquí tenemos el mecanismo tenemos las resistencias y otras resistencias para que digamos como hay varios fabricantes para poner la resistencia que queramos vale y aquí esto es para habilitar otro jumper para deshabilitar o deshabilitar las resistencias en este caso los vamos a quitar porque vamos a deshabilitar las resistencias y vamos a poner directamente las resistencias aquí en el tamper y en la zona para ello vamos a coger un cable los introducimos por aquí vale y aquí vamos a coger solamente dos hilos el amarillo verde verde estos dos lo vamos a dejar para afuera así no nos estorba y aquí vamos a poner uno obviamente vamos a poner las resistencias vamos a ver las resistencias yo lo que normalmente hago es hago esto así vale las uno vale vamos a ver durante esto lo corto vale pero para no desaprovechar resistencias las pongo aquí al final voy a tener que cortar vamos a ponerlo directamente sin cortar que esto se puede doblar bien vale ponemos esta resistencia aquí y esta resistencia aquí perdón ponemos en la zona que son estos dos ponemos en la zona que serían estos dos y esta parte de aquí que es el tamper sería la serie vale vamos a poner este primero para engancharlo y este también vamos a ver y ahora ponemos el amarillo lo ponemos aquí con la otra parte de la resistencia vale y el verde lo ponemos aquí haciendo a continuación del tamper vale y ahora tendríamos un hilo vale ahora vamos a poner la carcasa que va de abajo esto vamos a poner por aquí arriba para que no molesten y la carcasa de abajo para arriba cerramos vale y ahora vamos a comprobar aquí en las pinzas vamos a colocar vamos a colocar vamos a colocar vamos a ver aquí en las pinzas esto nada y lo vamos a poner aquí vamos a ver aquí y el amarillo a la otra pinza vamos a ver y el amarillo a la otra pinza vale ahora mismo como vemos aquí tenemos 4K7 vale si yo pulso el contacto magnético vamos a ver vamos a ver que este es todo que se vea que está de color amarillo pulsamos y cambia a 9.4 eso significa que hemos accionado el pulsador con la llave reseteamos y nos tiene que volver otra vez a 4K7 vale si yo abro el contacto magnético vamos a ver esto te queda un poquito más de giro aquí vemos que el circuito es abierto vamos a cerrarlo nuevamente y vemos que otra vez nuevamente tenemos 4K7 con lo cual vemos cómo funciona a través de las resistencias externas ahora vamos a hacer lo mismo pero a través de los los puentecitos que lleva el pulsador de atraco y vemos que esto es bastante más fácil para poner si está las resistencias la numeración de resistencias dentro del pulsador que nosotros utilizamos en este momento en la central en ese momento configuración de pulsador doble de atraco con resistencias internas vale ahora tenemos el pulsador de acuerdo lo abrimos y le vamos a poner los jumper este jumper de aquí que está aquí arriba vale es para habilitar las resistencias que hay aquí vale y aquí en este caso vamos a poner 4K7 y aquí 4K7 va a tener el mismo ejemplo y ahora el cable lo vamos a poner nuevamente como estaba anteriormente y vamos a conectar y vamos a conectar aquí el amarillo en la entrada de zona vale y el verde lo vamos a conectar en la salida del jumper vale es decir internamente lo que hemos hecho anteriormente de poner resistencias internamente lo hace el pulsador de atraco con las resistencias internas vale ahora vamos a cerrar cerramos y ahora mismo vemos que en el polímetro nos sale 4K7 vale si nosotros ahora pulsamos nos sale igual 9.4 ahora rearmamos y nuevamente 4K7 y si yo abro me tiene que salir circuito abierto ahí lo podemos ver que nos sale circuito abierto vuelvo a cerrar y 4K7 es decir este pulsador es bastante a ver estéticamente bastante bonito hay otros que son más feos y va bastante bien con lo cual yo este lo he instalado bastante y no me ha dado muchos problemas con lo cual lo recomiendo aquí termina este tutorial hemos podido aprender a través de este vídeo cómo es un pulsador doble de atraco sus características cómo se instala y cómo se configura internamente según las necesidades de la instalación hay muchos tipos de pulsadores de atraco pero este es el que se utiliza en España por normativa si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias